Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Oscurium en el capítulo anterior. Nos quedamos acá chicos, afuera de la biblioteca podríamos denominarlo. Y ahora tenemos que ir al portón donde hay que introducir un número, claro, como una contraseña que obtuvimos en el anfiteatro cuando vimos ese rollo de película. Yo creo que tiene que ser por acá, claro. Vamos a ver el mapita. Uy, sí chicos, estamos súper bien. Ok. Perfecto chicos. Vámonos mamí querida. Channon. Yo estaba... A ver, esperense un poco, déjenme ver... Ah, no. No, 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 no conviene todavía. Estaba pensando un poco, chicos, que podríamos darle esta pistola a la Channon, pero tengo muy poca munición de escopeta y no me conviene hasta el momento. ¿Saben? Dale, introducimos la contraseña. Perfecto. Perfecto. Era 0, 5, 8, 2 para que los que no cacharon. Ya, chicos, sigamos. Ok, no se visualiza nada por allá. Hay munición ahí, ok. Oh, mira usted, una escopeta, que choro. Ya, es una misión de escopeta, cuidado. Un mono. Uh, que duro. Tengo que decirlo. Que re duro ese mono. Cuidado, Channon. Uy, uy, uy. ¿Qué onda? Atenta. Listo, chicos. Vamos a estar así. Por si las moscas. Bueno, nunca sabéis lo que puede pasar acá, chicos, ¿sabéis? Claro. Oh, 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 oh. Uf. Que re duro, chicos. Tengo que decirlo. Vamos, Channon. Te estoy esperando nomás, loquilla. Come on. Aquí hace falta algo para cambiar más rápido la pistola. ¿Saben, chicos? Claro. Vamos, Channon. Uy, estos boludo locos no me gustan para nada, chicos. ¿Me gustan? Quietos, chicos. Eliminados. Perfecto. Eeeh, qué buena. No, no hay nada acá. Hay ninguna munición o algo. Ok. Nos vamos a congelar aquí. Si no me digas. Ah, mierda, el caleno. Uy. Uf. Ya, no. Vamos a recargar al tiro. Ya estamos acostumbrados, chicos, ahora a recargar así. Jaja. Poder hacerlo más rápido, claro. Ya, perfecto. Munición de pistolita. Mortal. Vamos, mi querida, Channon. Esta pared parece muy débil. A lo mejor. La loca parece que tiene algo, chicos. Claro. Iluminame. Que perfecto, chicos. Buena. Yo sabía, yo sabía que había algo acá. Claro. Que bacán. Ya sigamos, mi Lady, please. A ver, ¿qué hay acá? Uf. Un bug, chicos, ahí. Jajaja. Oh, oh. Oh, oh. Chica, chica. Oh, oh. Está acercando algo. Cuidado. Está al pendiente. Ahí está. Listo, chicos. Mira, amiga, vamos. Seca, por favor. Uno está tuya, perfecto. Uh, 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 uh. Univación demoníaca, liberdíos. Uf. Dios santo. Vamos, amiga, querida amiga. Vamos, 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 vamos. Uf. Oh, la oladita, chicos, ¿saben? Jajaja. Santo cielo. Ah, no, cuidado. Ya, lucha, no. No se ve el trasero. Estamos a mano. Vamos, mi querida, amiga. ¿Qué hay acá? Uh. Estamos regalones de botiquines, chicos. Perfecto. Ya, perfecto. Toma munición de escopeta. Primero la muñeca. Ahora sí cosis. ¿Y después? Ah, mira el escalero. Cuidado. Mátalo, mátalo. Porque estoy ocupado recargando. Ven a loca. Un siete, loca. Ven para acá. Ven para acá, por favor. Tenemos que ir para acá, parece. ¿Qué soy ahí, qué soy ahí? ¿Qué soy ahí? ¿Qué soy ahí? Mire, munición de pistola. Regalones, buena. Se guarda todavía, está cerrada. Tenemos otro... Perfecto. Otro disquito. Necesitamos algo para activar el mecanismo. Encima está cerrado. El pasadizo está cerrado. Sin duda hay algún mecanismo oculto que podemos activar. ¿Pero cómo? Estamos en la balanca. A lo mejor puede ser que esté cerca, chicos, en la balanca, ¿saben? Claro. ¡Uh, miren! Usted me di cuenta de algo ahí. ¡Uh, mira acá! Perfecto. A ver, esta parte yo me acuerdo. Ah, está abierta. Buena. Perfecto, chicos. Está abierto. Perfecto. Así que podemos, la verdad, cortar el camino por acá. Buena. Por acá debe haber algo. Claro, a ver. Perfecto. Aquí va la... La palanquilla. Bien, chicos, bajemos. ¡Uy, qué seco! Buena. Otra munición de escopeda. ¿Quién iba a pensar eso, chicos, ah? ¿Quién iba a pensar eso? ¡Ah, mierda, no! ¡No! ¡Uf! Más munición. Perfecto. A ver, necesito saber la verdad, chicos. Me voy a recargar con Shannon. Pero antes necesito saber... ¡Ah, no me di en serio! Dar Shannon. Sí, porque necesito, la verdad, que ahorrar recursos. Así que esta, la usualidad, será la... Me queda amiga. Claro. Perfecto. Yo me quedo con la escopeda. Hasta el momento, porque necesitamos, la verdad, encontrar, chicos... ¡Otra linterna! Vamos, lo que vamos, loquilla. Aquí no hay nada. Y tampoco aparece como si hubiera algo, chicos, ¿sabes? Como, como, vamos, 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 vamos. Perfecto. Corre, 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 corre. A ver si que viene uno detrás de nosotros. Claro. Correcto. Y esto, chicos. Ahí está, vamos a recargar esa. A ver, quiero ver algo, chicos. No, no tengo más... La roquilla no tiene alguna otra... No. Ok, no importa. Sigamos. A ver. Ya, ok. Tenemos cinco. Y tenemos diez. ¡Uf! Damos regalones, chicos. Ya. Yo creo que no... Ah, no creo que haya algo interesante adentro. Eh. Ya, perfecto. Vamos a encontrar el laboratorio de Fridmat. Que de acuerdo, loquilla. Lo primero que hay que hacer es encontrar otra linterna. Que no me he encontrado ninguna otra. Yo estoy buscando. Otra linterna. Perfecto. Chicos, les digo una cosa a lo que no he visto. La salud de los personajes ha estado al otro lado. Por si acaso, no me voy a decir, chicos, ¿sabes? ¡Ja, ja! Claro. Les digo una cosa, primero voy a ir arriba. Después voy a ir abajo, ¿ok? A ver, miren. Hay un informe acá, interesante. Asunto 22 y 17 de febrero. Edad de 17 años. RH 0 negativo. Preparación para prueba número 1735. Preparación en condiciones estériles. Durante 50 horas a 37 grados Celsius de 7.2 MGML de XGM y 100 mg de metigliosal preparado en un frotis de 100 mm. El desfosfato en un pH de 7.8. Tiempo de exposición a OV tras la inyección del agente, 72 horas. Tiempo de espera ante la inyección del tratamiento, 20 días. Nivel de patología, nivel 3. Metastásicos. Chuda. Preparación en tratamiento. Día 1. Estado general. Patología estable. Temperatura 33C. Día 2. Estado general. Patología inestable. Temperatura 38C. Día 3. Estado general. Numerosas hemorragias. Temperatura 43C. Fallo. Muerte del sujeto. Conclusión. En el hombre, la espótesis de los pericitos inducida por el XGM se conduce mediante la inducción de una tensión oxidante. Esta tensión se debe controlar. Wow. Interesante. Perdón por que me pegó de repente las letras o los números, pero es muy interesante lo que nos están diciendo. Es repugnante. ¿Pero qué le ha pasado a esta pobre persona? Ha mutado, buen hombre. Ha mutado. ¿Vina por acá? No. Prefiero no imaginar qué tipo de monstruo había en esta haula. Y estoy de acuerdo contigo, buen hombre. Ja, ja. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué es esta parte, chicos? Ah, ya, perfecto. Ok, ok. Ya sé dónde estamos. ¿A qué estará abierto? Parece que sí. Uf, uah. Uf. Lo santo. Uy, qué bacán estamos acá. Parece, chicos. Déjeme devolverme para realizar una parte. Y después seguimos por estos lados, ¿vale? Me interesó venirme por este lado, chicos. Eh. Así la hacemos más corta. Creo que quiero revisar acá arriba. Anda, por acá. No, chicos. No hay nada por acá. Hasta la oficina del señor Friedman hay en la biblioteca. Aquí no hay nada. No, no se visualiza nada que me sirva como recursos, chicos. Ok. Yo creo que esto se tiene que correr de alguna manera. Claro. Oh, qué buena memoria tengo, chicos. Ja, ja. Qué bacán. Todavía me acuerde. Yo nunca me voy a ir a ver de estos juegos, chicos. Jamás. Listo. Listo. Vamos a recargar un poco. Perfecto. ¿Cuántas municiones le queda a la loquita? 32. Genial. Un láser. Ay, qué choro. Tengo que decirlo, qué bonito. Ja, ja. Ya, chicos. Sigamos. Nos vemos. Y nos habíamos ido por acá. Perdón por mi enredades. Ah, perdón por mi enredades. Ja, ja. No, por estos lados. Y lamentablemente, chicos. Ah, ni me he puesto esbestillo. Uh. Que malo. No, no. No. No, ni hay que devolver, no saben. Yo pensaba que podría haber algo. No, yo me equivoqué. chico salgamos de acá antes de que este lugar se derrumbe por completo ya que hay como mini terremotos claro bien esa zona ya la revisamos así que ahora nos queda revisar esta de acá oh no puedo creerlo maldita sea mataron a stank voy a tener que continuar sola no puedo creerlo bueno qué mierda chicos o no así es la vida así es la democracia citando al mi querido amigo don piñerista claro ya ok perfecto no nada acá que hay a ver hoy aquí está la puerta del infierno chicos bueno en todo caso la primera vez que me gusta este juego chico me lo di vuelta solo sabe en el sentido de que murieron todo y quede con un solo personaje que eso da penita pero que mierda no como dije así es la vida y así es la democracia nada más acá no chicos nada más uff que pena quedar con uno solo porque si no me voy a matar y yo no quiero eso chicos y lo fome es que tendría que devolverme con la loquita pasarle las almas y volver nuevamente que no sería malo ya que limpiamos las áreas pero el asunto es por donde esa es la cosa por donde no sé mi querida amiga chanun pero yo ese mono lo voy a matarlo con donde está con el láser y me voy por acá voy a tratar de matarlo con el láser de nuevo esto es un truco la verdad chicos vale yo esto lo aprendí cuando jugué para pc vamos a esperar un poco de nuevo ok de nuevo bien se murió chicos perfecto ehm la veo en termillón no si está claro aquí hay cuatro me tincaría que estoy inseguro la verdad ah que buena era eso que buena porque ya lo deduje porque ya que eran cuatro este encontramos cuatro estatuas la verdad no sé si así bueno que mierda no eh si vamos a dejarnos esta a ver que podemos encontrar acá a ver a mi edad y una cosa mejor estoy con la granada sabes mejor uf traemos la granada buena voy a seleccionar la escopeta para visualizar mejor chicos uf venga por acá ah si hay algo ahí munición para perfecto perfecto y no hay nada y por acá habrá algo chicos a ver chequemos un poco ok ya encontramos otro disco una munición de pistón que hay acá que hay acá que fue eso ya perfecto me he encontrado otra cosita la raja ah perfecto una pregunta para que servirá eso chicos tengo la menor idea acá está cerrado tiene hecho el pestillo ok está bien ahora que aquí que habrá chicos a ver quiero quiero registrar bien estas áreas ¿saben? si no hay nada que me ayude no hay algo ahí no nada chicos no aquí tampoco ok hay que estar pendiente por si hay algún enemigo o algo ok a ver no no hay nada chicos decir una cosa voy a buscar a lo mejor a mi compañera ¿saben? claro no quiero ir más solo ¿saben? mejor ah ahí ah perfecto espero que la próxima vez cuando vayamos está abierto creo que es cara lo quita para no estar tan solo ¿saben? ok perfecto por lo menos todavía no amanece y tenemos tiempo todavía estoy anodado que haya muerto Stan ¿saben? lamentablemente por lo que ya sí que me va a acompañar le voy a dar esta perfecto ahora le voy a dar el arma más penco no ah no no a la loca le voy a dar el arma más buena ya ya vamos loquilla sígame ¿cuánta munición tiene? 38 uff que poquísimo vamos loquilla perfecto perfecto vamos a ver si está abierto acá para poder descender sí chicos aquí está ok perfecto sigamos acá 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 loquilla es por acá ay dios santo chicos no puedo creerlo que quede solamente dos protagonistas ¿saben? ¿saben? ok creo que tiene que ver algo donde esté esta mona muerta ¿saben? por acá exactamente correcto chicos uff aquí va a pasar algo perdón chicos porque sé que he pegado pero acuérdense que error del programa que estoy utilizando hace harto tiempo que no vemos una escena así desde que vimos la escena del rollo en el gameplay anterior uff que onda acá yo no me acuerdo chicos por eso este loco abrió la puerta del infierno uff dios santo ya me está dando poco esto chicos que lo vamos a encontrar ahí si eso es si eso es si eso es lo que me da cuco uff 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 come on hay algo acá al lado chua otro mira tu interesante eso no nos dimos cuenta cuando entramos ahí si claro uff 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 walden galmese eso no le ayudará miente pero no le servirá de nada es el antídoto démelo ahora mismo ha estado expuesto a demasiada luz no walden basta deme el antídoto o disparo ya ha comenzado a mutar y de acuerdo ahhh voy a matar al profesor bueno hermano de la película en tu caso el creador de los engendros jajajajajaj claro algo está pasando acá chicos uff uff hola me asoma que onda loco uy que terrible uff ah mi escale la 8 de profesor walden eh munición botiquilla primer auxilio uy que bacán la loca de acuerdo no me moveré si por favor ok a ver a la loca le voy a pasar esta y yo me voy a carme con la otra ok chicos dar ok yo cambiaría esa por un intercambio por la otra saben es como lo más lógico y a eso vamos a hacer saben vamos a quitar eso vamos a ver donde están las cintas que tenemos bastante vamos a pegar esta ah no me equivoqué yo chicos no 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 me equivoqué me equivoqué no puedo hacer eso no no se puede hacer eso uff uff yo me equivoqué esta ahí sí ahí se cambió el este perfecto esta tengo que quitarla para poder hacer el intercambio ok ok seleccionamos esa pegar esa a la escopeta entonces vamos a pegar linterna a esta ya chicos vamos a seleccionar esta vamos a ver como están nuestros personajes ya tengo que curarme un poco con un poquito de claro bien lo que ya yo lo que voy a dejar grabado un checkpoint chicos vale voy a hacerlo lo más rápido posible voy a colocar yo creo que la entrada a esta muy bien está grabado perfecto ya chicos sigamos leonard perdóname ya casi tenía la fórmula uff es el hermano gemero del profesor claro uff 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 aquí se volvió la cosa peluva chicos comenzamos hemos comenzado corre 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 perfecto perfecto acá 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 es acá es acá perfecto uy no bueno nacido no más cuidado 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 corre 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 cuidado uy no no se está pasando se está pasando la raya perfecto 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 luz 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 perfecto buena buena lo logramos ahora ahora me siento genial buena loca me alegro cuidado lamentablemente por acá tenemos que pasar chicos ahhh la cagué cuidado corre 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 no 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 le envolvente le envolvente salud al gabito que siempre dice eso que está viendo este gameplay listo luz luz por favor vamos a ver vamos a ver cómo vamos uff perfecto corre 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 no mierda mierda no 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 cuidado cuidao no 不到 que para no 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 xD Cuidado x2 ¡ 시간이 udgy! ¡Vamos a curarnos! Ahora! sinn powerful los pobres hermanos sucesos friti algo estaba a pasar acá chicos No lo hemos pasado, chicos Hablando en serio Esa es la pregunta del millón Por lo menos son dos sobrevivientes, chicos, ¿saben? A ver Está cargando un poquito Siempre se demora un poco, esperemos La música, ya comenzó La música angelical Esa daba la espina Uff, por lo menos se salvó Ella, chicos, claro Uy, que me da rabia Me hubiera gustado con los cinco personajes, ¿saben? Pero no se pudo Cosa del destino, claro Uff Corre, 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 corre No, 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 no Quiero cambiar de alma Camino, huevo, mierda, no, 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 no La cresta, vamos a cambiar de alma Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Dame, cago! No, 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 no Me va a matar Curate Que desgraciado Me lo de mierda, ¿no? Ay, por favor Ay, pero pues ¿quedan malo? Marigón, toma Toma Oh no, me va a matar, listo, 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 justo chicos, aleluya, la iluminación ha llegado cabros, claro, jaja, choli maña, uff, el responsable de todas estas criaturas fueron tanto, fueron los bombes, yo soy la verdad, pero fue mal director del instituto, el señor Friedman que en paz descanse, uff, bien chicos, lo logramos, uff, y tercera vez que voy a divertir este juego, que buena, uff, uff, esta era dos supervivientes, la dos lolis que queríamos que no iban a sobrevivir, ellos sobrevivieron, le dieron la mía policía a los tres hombres, uff, uff, se hizo la luz, toro, jajaja, oh no, Blade, uff, que, que buena, uff, uff, todo silencioso, chico, chico, después de la mía que quedó claro, para, para, no, esto es homenaje a las víctimas de lesno seguramente, claro, miren allá y, ay, que mierda, wey, jaja, me voy a acordar de esto, bien chicos, nos dividimos vuelta a oscuro y uno, este gran juego de terror y suspenso, por fin, tercera vez legal que me doy vuelta chicos, uff, nos costó, nos mataron tres veces, la verdad chicos, bueno, mataron a los protagonistas, claro, por lo menos no me mataron ninguna vez, y eso es un milagro porque siempre cuando lo jugaba perdía, así que, bueno, que mierda, jajaja, ya chicos, vamos a dejar este último episodio, podríamos decir de este juego hasta acá, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo y por supuesto se lo traje a todos ustedes para que lo disfrutaran, ya chicos, estamos viendo el nuevo nuevo serie que voy a estar subiendo la próxima semana, bueno, así que chicos, nos todos viendo, por favor, suscríbanse, denle me gusta a YouTube y eso sería todo, así que chicos, jajaja, bueno, ya chicos, cuídense, adiós.